Hola chicas, el día de hoy vamos a ver la letra CHE. Sale, vamos a ver cómo suena esta letra con unas vocales. CHA, CHE, CHI, CHO y CHU. Perfecto, vamos a copiar esto en nuestro cuaderno. Ahora vamos a pasar a leer un poquito acerca de lo que hemos ya revisado. Ayúdenme a leer ustedes de manera individual en casita estas frases. En voz alta, por favor. Muy bien chicos, y ya por último vamos a hacer esta actividad en nuestro cuaderno. Vamos a escribir y vamos a completar las palabras con CHI, CHA, CHU y CHE. Gracias por ver el video. ¡Gracias!